Se enfrenta el boricua Abram Nova, se enfrenta a William Encarnación, se me hace una muy buena combinación de peleadores, este peleador de la República Dominicana que es William Encarnación, es un peleador bastante bueno, únicamente ha tenido una derrota con Giovanni Gutiérrez, derrota por knockout allá en Puerto Rico. En Puerto Rico en Dominicana, disculpen, y hace su debut de este peleador prácticamente local William Encarnación, y hay cuidado con Abram Nova porque Abram Nova es el claro favorito, ahí sí recuerdo haber visto algunas peleas completas de este, Abram Nova es un peleador que ha llevado su carrera top rank, creo que el 100% de su trayectoria como profesional, y lo ha hecho muy bien, ya sabes que top rank sabe llevar bien las carreras de sus peleadores que eleva a prospectos y después a campeones. De este Abram Nova se habla mucho de ser un futuro campeón, en este caso yo la verdad le veo cualidades para ser un peleador top, no sé si campeón, no sé si un peleador super top mejor dicho, a lo mejor me equivoqué con la palabra top, no me gusta mucho Abram Nova, ha estado hablando mucho estas últimas semanas y a mí la verdad no me gusta mucho, su boxeo se me hace, no se me hace tan burico su boxeo, se me hace más americano, American style, es como el de Andre Ward, como el de Timothy Bradley, que curiosamente a ellos les gusta mucho este tipo de boxeo, y se me hace menos burico, menos burico que le gusta un poquito más el intercambio, que tenga la sangre más caliente, pero es bueno, es bueno. Es más técnico, ¿no? Sí, es más técnico, más cerebral, entrar y salir, usa esa velocidad, su velocidad y sus capacidades físicas para entrar y salir, que sí es muy bueno la verdad, pero a veces como que yo no veo el estilo para un boricua haciendo eso, a lo mejor ha habido otros peleadores boricuas, pero no recuerdo ahorita uno mismo, a lo mejor Miguel Cotto quizás sea el que más se asemeje a ese estilo, pero aún así a él le gustaba también soltar muchos golpes, y a este Abram Nova no le gusta más el estilo quizás también americano, también el de Mayweather puede ser algo similar, igual de entrar y salir, no hablo de nada en específico, pero por eso no me gusta mucho Abram Nova, porque yo la verdad no me identifico, si lo veo a pelear y no sé qué es boricua, pensaría que es de Estados Unidos, y es un peleador, pues igual afroamericano de ese estilo, no sabría que es un peleador boricua, pero independientemente de eso, creo que es favoritísimo, igual por el nivel de oposición, tú mismo sabes que ya si te enfrentas en escenarios de Estados Unidos, ya estás, independientemente del nombre que sea, ya te estás enfrentando a peleadores internacionales, y que están buscando ser rankeados, o buscando el título, entonces ha tenido una carrera más completa, Abram Nova en comparación de William Encarnación, que ha peleado la mayoría de su trayectoria en Dominicana, este es su debut como lo comentaba, pero igual, pues vuelo peligro con William Encarnación, porque tiene un punch bastante decente, y el boxeo de William Encarnación, no sé, yo sí lo siento más cálido, más caribeño, que le gusta también el intercambio, tiene ahí un buen porcentaje de knockouts, alrededor, arriba del, sería el 75%, tiene 20 peleas William Encarnación, 19 ganadas, 15 por knockout, y una derrota, también sus derrotas por knockout, le veo posibilidades a William Encarnación, y aquí sí me la voy a jugar, porque le vi algunos defectos, sobre todo con Avery Sparrow a Abraham Nova, Abram Nova, Abraham, a este Abram Nova, y me la voy a jugar con William Encarnación, ¿tú cómo ves la pelea, Daniel? Sí, pues creo que ya dijiste casi todo, Miguel, ahí este, Nova si es más, es más técnico, más cerebral, pero bueno, le ha funcionado también el estilo, tiene, viene invicto, y también tiene un buen porcentaje de knockouts, tiene 14 en 20 peleas, a lo mejor parece aburrido, ¿no?, un poco de repente para algunas personas, el estilo de este Nova, pero bueno, si es de entrar, salir, contragolpe, quitarse ahí los golpes, es rápido, creo que va a ser una buena pelea, porque también este William Encarnación, como tú dijiste, tiene buen punch, él tiene 15 knockouts, en 19 peleas, ligeramente más alto el porcentaje, pues sufrí un tremendo knockout, ¿no?, como ya nos contaste hace un rato, con este Gutiérrez, me parece, Giovanni Gutiérrez, y pues tiene que cuidarse también de ese tipo de golpes, ¿no?, con este Nova, pueden darle ahí un susto, y creo que se van a, se van a empatar bien los estilos, este, este, encarnación, sigue un poquito más para adelante, es más, con un poquito más de corazón, ¿no?, por así decirlo, le gusta más el intercambio, pero pues tiene que cuidarse de, de ese tipo de contragolpes, le pueden dar un susto, o se puede acabar la noche ahí para él, yo me voy a ir aquí con, también a la segura, este, me voy a ir con Nova, creo que va a sacar la, la pelea, puede ser, para mí, más probable, quizá por puntos, pero, pues a ver qué pasa, ¿no?, la verdad, puede pasar cualquier cosa, con el, con el poder que tienen ambos, y la, y la rapidez. Sí, yo me estoy jugando, a que va a ir con todo William Encarnación, a, a buscar la pelea, pero sí, el favorito, como tú lo dices, Daniel, es este, 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 Ibram, Abraham, otra vez Ibram, Abraham Nova, este, igual y le queda mejor a Ibram, ¿no?, para que se quede como el American Style, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí, claro. Sí, claro. Gracias por ver el video.